El Staten Island Ferry, es el Staten Island Ferry, el ferry del Staten Island, el ferry del Staten Island, oh gloria a Dios, aleluya, es aquí en el Bajo Manhattan, Staten Island, el Staten Island Ferry, el ferry del Staten Island, vamos a ver aquí, todo bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír su voz, en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su ceniz, mi corazón entorna la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entorna la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuando el Señor me llame a su presencia, a mi dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza, de su poder, y su infinito amor, mi corazón entorna la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, amén, gloria a Dios, aleluya, cuán grande es el bajo Manhattan, amén, gloria a Dios, aleluya, уни York Plaza, El Tungaro Oh my god El Bajo Manhattan Oh my god Oh my god El Bajo Manhattan El Bajo Manhattan El Bajo Manhattan Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón Entona La canción Cuando el Señor Me llame A su presencia A mi dulce hogar A mi dulce hogar Al cielo De esplendor Le adoraré Cantando La grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Y entona Y entona La canción Cuán grande ser 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 Amén, gloria a Dios, aleluya Amén Dios te bendiga, Dios te guarde Feliz día Dios te bendiga, Dios te guarde Dios te bendiga, Dios te guarde Amén, gloria a Dios Amén, bendiciones para todos Dios te bendiga, Dios te guarde Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Dios te bendiga, Dios te guarde Amén, gloria a Dios Bendiciones para todos, amén, gloria a Dios Amén, aleluya Gloria a Dios Este es el barrio chino, el barrio chino, el Chinatown, el Chinatown, el barrio chino. Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz día. Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén, bendiciones para todos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, gloria a Dios, amén.